El único que tiene estrategias aquí para aplastar a la oposición, para atropellar el debate, para ganar créditos con el gobierno, es usted, Roy Barreras, el presidente del Senado, que ha acogido ahora la costumbre de pasar por encima de las intervenciones de la oposición. Cero garantías. Espero que por lo menos en el debate nos dé la oportunidad de discutir cada artículo, cada proposición, darle la discusión necesaria y que no siga usted atropellando a quienes defendemos a más de la mitad de los colombianos. En segundo lugar, yo he tenido la oportunidad de discutir, estudiar y leer la reforma tributaria desde el primer momento como ponente, pero no es cierto que los demás senadores o representantes hayan podido hacer lo mismo. Hasta ayer se publicó un documento completamente nuevo de 348 páginas, con muchísimas modificaciones en el articulado, un articulado final completamente diferente al inicialmente presentado por el gobierno. Y usted, presidente Roy Barreras, pretende que los senadores vayan a votar sin ni siquiera haber tenido la oportunidad de leer. Así que claro que vamos a insistir. Y si usted no lo hace, yo me voy a encargar de que este debate sí sea transparente. El senador Wilson Arias del Pacto Histórico se ha convertido en uno de los difusores de noticias falsas relacionadas con el tema pensional con más alcance en las redes sociales. La masa de dinero que está en las AFP no constituyen recursos privados, son recursos públicos que el pueblo ha cotizado a pensión durante años de trabajo. Wilson se aprovecha de una confusión. Que las AFPs o los bancos administren dinero del público, de los ciudadanos, no significa que el dinero que está en las cuentas de los bancos o de las AFP sea dinero público en el sentido de dinero del Estado. Al contrario, es dinero privado de cada trabajador que ha hecho sus depósitos en esas cuentas. Cada trabajador tiene una cuenta con su nombre y cédula igual que en un banco y ese dinero es de su propiedad. No es, por tanto, dinero público o del Estado. Es tan privado que las cotizaciones generan rentabilidades y esas rentabilidades se suman al saldo de cada trabajador. En los casos de trabajadores que llevan varios años cotizando, esos rendimientos son incluso mayores que los aportes que han hecho. Si fuera dinero del Estado o público, como dice Wilson, y no de cada trabajador, ¿por qué recibirían rendimientos de un dinero que no les pertenece? Hacernos creer que se trata de dinero público o del Estado tiene un solo objetivo, legitimar la confiscación de esos ahorros privados que prepara el gobierno del Pacto Histórico. Nos quiere hacer creer Wilson que, en todo caso, ese dinero no es de cada trabajador, sino del Estado y, por tanto, el Estado puede disponer a discreción de ellos. No solo quieren quedarse con nuestro ahorro, sino convencernos de que nunca fue nuestro ese dinero y que tienen todo el derecho de apropiarse de él. El objetivo de Ecopetrol es el doctor Felipe Bayón. Una señal positiva que tranquiliza los mercados, eso está bien. Pero fue elegido presidente de la Junta Directiva Carlos Gustavo Cano, elegido por unanimidad. Gustavo Petro se enteró y montó en cólera y ordenó la inmediata destitución de Carlos Gustavo Cano, lo que se cumplió unos minutos después, el carácter de los miembros de la Junta Directiva de Ecopetrol. Dios mío, el carácter, una especie en vía de extinción. La esposa de Sunak, el nuevo primer ministro británico, es más rica que la realeza. Más rico que la realeza. Ya les contábamos cómo fue destituido Carlos Gustavo Cano. En su reemplazo como presidente de la Junta Directiva, fue designado Saúl Catán, que había sido el gerente de la empresa de teléfonos de Bogotá, cuando Gustavo Petro era el alcalde de la ciudad. Nuevos cambios en la reforma tributaria. Vienen temas que tratan las zonas francas, las profesiones liberales, la cárcel para evasores. Todos los días se anuncian cosas nuevas en la reforma tributaria. Y la reforma tributaria, ahí, en la cuneta. El Banco de la República dio 100 puntos la tasa de interés, 100 puntos básicos, para dejarla en 11%. El punto más alto que ha tenido la tasa de interés del Banco de la República en más de 20 años. Hidroituango prende turbinas el 15 y el 25 de noviembre, dicen las empresas públicas de Medellín. Hidroituango prende turbinas. Es hora de que las prenda. El país necesita energía, por mucho que se diga lo contrario. El que es quizá el principal centro de pensamiento económico del país, FEDESARROYO, publicó durante las últimas horas un informe que pone contra las cuerdas la reforma tributaria que tramita el gobierno en el Congreso. Dentro de las conclusiones del informe, FEDESARROYO resalta que la tasa efectiva de tributación que pagarían las empresas del sector minero energético, comillas, prácticamente se duplicaría, aumentándola del 36% actual al 70.3%. ¿Alguien estaría dispuesto a invertir en el sector al tener que pagar 70% de sus utilidades en impuestos? ¿Para qué asumir enormes riesgos financieros con unos márgenes de rentabilidad tan pequeños? De acuerdo al estudio, el potencial de producción petrolera para 2030 de Colombia sería de unos 900.000 barriles. Pero, si se prohíben los nuevos contratos de exploración y además se aprueba la reforma tributaria que castiga la rentabilidad de las empresas del sector, produciríamos para 2030 menos de 500.000 barriles diarios, esencialmente arruinando el principal producto de exportación del país en un periodo de apenas unos 8 años. Un auténtico descalabro que pone en riesgo la seguridad energética de la sociedad colombiana y también amenaza con deteriorar aún más, en un momento de altas tasas de interés y dificultades fiscales, las finanzas del Estado. He denunciado que esta reforma tributaria va a subir el costo de los alimentos y por ende la inflación, por eso he insistido en que no se puede agravar los productos de panadería, los productos lácteos, entre muchos otros alimentos que desafortunadamente se van a traducir en mayor costo de vida para los colombianos. Hoy logramos sacar a todos los pequeños negocios que venden pan para que ese impuesto no se le traduzca a los consumidores y no quiebre esos negocios, pero todavía falta mucho, toca eliminar por completo el impuesto al pan, por completo el impuesto a los productos lácteos, entre otros. Asimismo, logramos que el chocolate real con más de un 70% de cacao salga de este impuesto con el propósito de proteger una industria fundamental para el campo colombiano y un alimento esencial para los ciudadanos. Finalmente, es muy grave lo que se anunció en esa reunión, donde pretenden radicar hoy la ponencia y ponerla a consideración el día miércoles, es decir, con menos de 48 horas para estudiar todo el articulado. Vale la pena decir que todos los congresistas que no son ponentes no han tenido la oportunidad de estudiar a profundidad el articulado, es decir, pretenden poner a votar a los congresistas una reforma sin permitirles el tiempo para leer. Le pido al presidente del Congreso y al presidente de la Cámara de Representantes que pongan en consideración la reforma tributaria la próxima semana para dar el tiempo necesario para estudiar esta reforma para que los colombianos conozcan el texto definitivo.